Bueno, por supuesto en este clásico RCN 2015 hay dos equipos que estarán buscando el título. Bueno, Movistar con Oscar Solís que estará revalidando el título en esta temporada y otro equipo que también viene con muy buenos ciclistas. Estamos hablando de Coldeportes Claro. Aquí están los entrenadores de ambas escuadras. Este clásico RCN 2015 está marcado por las bajas que han sufrido algunos equipos de sus grandes figuras. Uno de ellos Coldeportes Claro. Aspiramos, ya que tenemos dos candidatos como son Camilo Gómez y Felipe La Verde, aunque se nos asientó otro favorito como era Alejandro Ramírez, pero bueno, esas son las cosas del deporte y las asumimos con responsabilidad. Otro equipo que también tiene bajas importantes es el de Movistar, donde corre el actual campeón del clásico Oscar Solís. Bueno, desafortunadamente también perdimos al segundo hombre en el equipo, que es Freddy Montaña, que no logró recuperarse de su lesión de rodilla. Probamos en la vuelta a Boyacá de ver cómo iba a ser recuperación y el primer día tuvo que retirarse. Entonces creo que tendríamos que echar mano al coraje de cada uno de los corredores y ser protagonistas del clásico buscando otras clasificaciones. Pero este es un tema secundario. Creo que tenemos corredor y tenemos equipo para poder ir por la disputa del título y repetir la victoria del año anterior. A lo largo del recorrido de las 10 etapas, seguramente aparecerán situaciones que beneficien a unos y perjudiquen a otros. Bueno, yo creo que el recorrido... De pronto uno ve un poquito ahí como un poquito malestar después de la contrarrelova, trasladar a Bogotá, Cundinamarca, un poco complicado para los ciclistas, pero bueno, son para todos. Peligrosas, creo que todas las carreras son de mucho cuidado, de mucha atención. Ya hay una marcación definida de hombre a hombre dentro de los equipos. Nadie le quiere dar un segundo a Oscar, nadie le quiere dar un segundo a Sevilla, nadie le quiere dar un segundo a Ortega, a Camilo Gómez. Entonces creo que será de mucha marcación, de mucha atención y de mucha expectativa durante la carrera. Para los 180 ciclistas, lo más importante es llegar de primero o de último, pero cumplir con la prueba.